Hoy es Halloween y tengo que asustar a todos los niños que me encuentren Les voy a dar un buen susto a todos esos niños No me va a creer lo que acabo de ver ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se lo juro, no me lo va a creer, pero acabo de ver un gorila ¿Un gorila? Vos quitándome el tiempo, yo no te creo Sí, Puli, créamelo ¿Puedo me caer? Como que ya estaba sintiéndose el orcito que estabas cagado a vos Pero mira, yo no les creo que haya un gorila, mucha Se lo juro, Puli, pero créame que por esta ya no vuelvo a salir de mi casa ¡Vámonos! Que tan cierto lo que dijo el don que aquí había un gorila Pero me voy a arriesgar, voy a ver al bosque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el bosque no había nada, ese don solo pajas, me veo que había un gorila ahí en el bosque Pero no hay nada, ya fui a dar vuelta ¡No, no, no! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! Otra vez los volví a asustar Seis hojas y media después Espérame, mijo, solo voy a ir a orinar Espérame acá, ahí está, vengo Lo que aquí en el pueblo piden mucha seguridad ¡Ya sé! Como te decía, ahorita te caigo Espérame, espérame Tao, socio, quería,ol go Con que tu eras el gorila Con que tu serás el gorila Yeah! ¡Mira! ¿Cómo es todo el día, gracias? Estoy cansado, pero bien, ya puedo estar de abajo. Un tonel sacamos de esta pupuso. ¿Qué onda? ¿Te cansaste, no? ¿O es el mono? La pereza es el mono. Un mancheto. Saludos ahí a... Saludos, mi amor. Ivana. Pueden ver el tilín, como siempre, comiendo su pizza. ¿Está rica, sí? Sí, está rica. No, eso es delicioso. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, así que no olviden compartir. Ahí está, les va a dejar su Instagram. ¿Cómo te encontraste en Instagram? Como jomax22. ¡Saluditos! Ya saben.